Y se llama melancolía, ¿no? Se van a dar cuenta. Salteé a la vida y nunca la cerré. 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 Ahora camino rumbo a lo que fue. Ahora camino rumbo a lo que fue. Soy una fuente de melancolía. Ahora camino rumbo a lo que fue. Ahora camino rumbo a lo que fue. Soy una fuente de melancolía. Ahora camino rumbo a lo que fue. Porque hice todo lo que no debía. Ahora camino rumbo a lo que fui. Busco un remedio que me dure. Ahora camino rumbo a lo que fue. ¿Cuántas heridas tengo en la mochila? Ahora camino rumbo a lo que fue. ¿Cuántas heridas tengo en la mochila? ¿Cuántas heridas tengo en la mochila?